Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora Rosa Díez, pues nosotros, lógicamente, ya lo saben, nos posicionaremos en contra de esta iniciativa planteada aquí por un grupo nacionalista español radical, como el suyo. Sí, nacionalista, porque ustedes bien dicen defender y promover la nación española, dicen que la nación española la defiende y la promover, pues serán nacionalistas. Del mismo modo que cuesta entender cómo hay nacionalistas en Cataluña o en Euskadi sin existir, según ustedes, la nación catalana o la nación de Euskal Herria. O sea, si hay nación, habrá nacionalistas, digo yo, y los habrá seguramente en ambos lados. Bueno, pues esta es una propuesta que nosotros entendemos dentro de la línea respetable y legítima del nacionalismo radical español y no podemos estar de acuerdo con ella. Estamos de acuerdo en una cosa con ustedes y es que a veces no ayuda usar eufemismos. Y el derecho a decidir, pues a veces puede confundir más que ayudar a entender las cosas. En ese sentido, ya lo saben, nosotros somos muy claros y entendemos que el derecho a decidir, cuando lo usamos, lo usamos como sinónimo directo del derecho de autodeterminación. Es un derecho internacionalmente reconocido en la Carta de Naciones Unidas, también en la Carta y en la Declaración de Derechos Humanos, que son tratados internacionales, que además el Reino de España ha suscrito y que están reconocidos como parte constitucional de la Constitución o del marco constitucional español. O sea, mire si estos derechos existen, están reconocidos y aceptados para todos los pueblos y desde el mundo. Todos, todos. Los coloniales, los no coloniales, los que comen con palillos, los que llevan turbante, los que llevan faldillitas a cuadros y los que soplan gaitas. Todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación y eso es lo que dicen los tratados internacionales. Lo que no dicen los tratados internacionales es lo que dice usted y es que existe el derecho de la alterdeterminación. Es decir, que los otros deciden por ti. Cuando la autodeterminación se votó en Montenegro no votaron los serbios, cuando se votó en Lituania no votaron los rusos, cuando se votará en Escocia no votarán los británicos, votarán los escocesos, los escoceses. Esa es la autodeterminación. Un pueblo decide por él mismo, no los otros deciden por ellos. Y menos todavía el derecho a impedir la libertad nacional de un pueblo. Existe el derecho de la autodeterminación y el derecho a aspirar a la libertad nacional. Lo que no existe y no está en ninguna carta y no está reconocido en ninguna parte, ni tan solo en la Constitución Española, es que exista el derecho de otros pueblos vecinos a impedir que un pueblo sea nacionalmente libre. Eso no existe en ninguna parte, no es un derecho. Ustedes tratan lo que está sucediendo en Cataluña como una falacia, un invento, como si una serie de políticos se hubieran reunido en un laboratorio y hubieran fabricado lo que está pasando ahí, manipulando a la gente y usando el pueblo de Cataluña como instrumento. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Está pasando todo lo contrario. El pueblo de Cataluña va por delante y es el pueblo de Cataluña, es la gente que sale masivamente a la calle, que está nombrando como instrumento a sus líderes. Y que los está usando para avanzar. Es todo lo contrario, es el pueblo quien manda. Esa es la situación. Señor diputado, tiene usted que acabar. Acabo ahora mismo, señor presidente, muchas gracias por el aviso. Y la palabra, la palabra más importante ahora en Cataluña es nosotros. Y la menos importante en Cataluña ahora mismo es yo. Y eso es lo que está pasando. Es un movimiento colectivo del nosotros, de la gente, del pueblo. ¿Lo entiende eso? Que el nosotros sea más importante que el yo. ¿Lo entiende? ¿Lo puede entender? Es fácil de entender. No cuesta tanto. Y como eso es así, pues acabaremos votando. Y acabaremos decidiendo. Y acabaremos ejerciendo el derecho a autodeterminación. Porque en Cataluña lo que hay es un tsunami democrático. Un tsunami democrático. Un tsunami alegre, pacífico, convivencial, esperanzado. Es un tsunami democrático. Es el pueblo quien manda. Muchas gracias.